Se dice que usando uno similar a este, ¿ok? Fue que se derribó al ovni que pasó por los cielos. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura más. Wow, un buen tiempo sin vernos aquí en el canal. Cerca de un mes, de hecho más de un mes sin hacer videos. Pero es un placer estar de vuelta. Y qué videazo, qué destinazo tenemos el día de hoy. Perfecto para regresar con los videos. Hoy vinimos a conocer Roswell, Nuevo México, que es la ciudad alienígena por excelencia. El destino número uno de turismo relativo a la vida extraterrestre en todo el planeta. Estamos hablando de que hay atracciones relacionadas con aliens, ovnis, vida extraterrestre en general por doquier. Así se las pongo, incluso el McDonald's de la comunidad tiene forma de un ovni, de un disco volador. Los foquitos de las calles tienen caritas de aliens. Es una cosa muy impresionante. ¿Y por qué es esto, Luisillo? Se estarán preguntando por qué a la gente de aquí le gustan tanto los extraterrestres. Pues verán, todo se remonta a un suceso de 1947, en el que, a ver, hay diversas versiones de los hechos. Se dice que un ovni estaba volando por los cielos y las autoridades estadounidenses, pa, 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 le dispararon hasta tirarlo. Otros dicen que el ovni simplemente falló y se cayó cerca de esta localidad. Otra versión que se narra es que dos ovnis estaban volando y en el cielo chocaron, boom. Se desplomaron y por eso es que aparecieron evidencias extrañas en el desierto. Se dice que llegaron las autoridades federales a tratar de esconder todo. Pero que algunas personas lograron juntar algunas evidencias y guardarlas. Se rumora, inclusive, que algunos aliens seguían con vida y se los llevaron directo al Área 51 para inspeccionarlos. Todo en este lugar. Una cosa muy, muy impactante. Yo no sé, lo que sí es un hecho es que hoy por hoy este es un destino que gira en torno a la vida alienígena. Aficionados del tema de la vida extraterrestre de todo el planeta vienen aquí a curiosear. A ver, también se debe mencionar la versión que dice que cuando esto sucedió, 1947, eran tiempos de conflicto para Estados Unidos. Y para distraer tantito a la gente aplicaron cortina de humo y dijeron, ¿qué creen? ¿Ovnis, aliens, existirá la vida extraterrestre? ¿Por qué están en nuestro planeta? Y así la gente se distrajo. ¿Hay que mencionar también eso? No sé, no sé. Lo que sí es que fue noticia mundial y puso a este lugar en el mapa. Entre otros datos curiosos de esta localidad es que es un pueblo, la verdad, pequeño. Unos cuarenta y tantos mil habitantes tendrá en total. De hecho, moverse por las ciudades es bien complicado. No es como que hay muchos taxis, Uber, Lyft. Hay como tres conductores en toda la localidad. Nosotros conseguimos a uno, personajazo, por supuesto, nuestro guía ideal para llevarnos por sitios de interés extraterrestre. Sumando todo esto, no cabe duda que nos espera una gran aventura llena de cosas inusuales, dignas de ser analizadas. Un destino tal como los que nos encanta visitar en este canal. Pues no cabe duda, el letrero a mis espaldas lo dice, welcome to Roswell, bienvenido a Roswell. Ahí con el disco volador y toda la cosa. Esto va a estar alienígena, esto va a estar fuera de este planeta. Vamos a darle. ¡Nem, amen! ¿Qué hacíamos grabando el intro hasta allá cuando existía este letrero? Este está mucho más épico. ¿Qué estamos viendo? Son los locales dándole la bienvenida a los extraterrestres. Aquí mi carnal asustado de que la señora le está ofreciendo un pie fresco, recién cocinado. La niña curiosa, incluso nuestro brother, bajó la escopeta, bajó la guardia. Y miren, como una de las versiones dice que se les descompuso el ovni a los extraterrestres, aquí nuestro brother. Siendo un buen samaritano, pasándole corriente de su pickup, de su camioneta. ¿Dónde puedo conectar los cables para que vuelva a jalar? Como diciéndole a los extraterrestres, miren, los humanos somos amigables, no pasa nada, no hay por qué entrar en conflicto. Son bienvenidos. Ahora está gacho que llegan y lo pintan todo, ¿no? Pero supongo que es parte del encanto. Aquí podemos ver que mucha gente de Juárez visita. Acá uno, acá otro por acá. Es que aquí estamos bien cerquita de Ciudad Juárez. Vaya de que manejando llegas como en 3, 4 horas a Ciudad Juárez. Acá nuestro carnal, ya hasta le volaron la cabeza, ¿no? ¿Qué son así? Dejen al alien con su peluchito de E.T. feliz, contento. Y miren, hay los aliens desde adentro del ovni. Impresionados, impactados. Oh, ¿es esta la humanidad? Pues llegamos ahora sí al centro de la ciudad, al centro de Roswell. Y es evidente, miren aquí por doquien, ¿eh? Alien Invasion. The truth is out there. La verdad, está ahí afuera. Mural School por todos lados. El museo de los ovnis ante nuestros ojos. Procederemos a entrar al Museo Internacional de Ovnis en la ciudad de Roswell. Oh, la entrada del museo. ¿Qué tal este alien hecho con llantas? La entrada del museo cuesta 5 dolaritos por persona. Te ponen esta estampita. Y vamos a ver de qué se trata. Extraterrestres saludándonos. El incidente de Roswell de 1947, del que se platicaba en un inicio. Miren, una representación de lo que supuestamente pasó. Así en medio del desierto. De hecho, creo que es parte del desierto de Chihuahua, aquí todavía. Y se arrastró. Ahí los locales empezaron a agarrar los restos del ovni. Y llegó el FBI a decir, todos a su casita, nos encargamos. Algo del equipo de transmisiones con el que se trabajaba en la fecha del incidente. Varios periódicazos expuestos que en ocasiones se contradicen. Y por aquí comienza toda la especulación sobre la tan temida Área 51. Y por aquí una especulación de cómo era la apariencia de los aliens que manejaban el ovni que chocó aquí en Roswell. Ah, miren, gira y toda la cosa. Oh. Ah, empecé a grabar en un excelente momento. Y el museo, pues es de tamaño mediano, llamémoslo. Esta es la dimensión entera del museo. Cinco boladitos, a ver, no podemos ponernos tan exigentes. Creo que está bien, por lo que vale está bueno. Veamos qué hay en la tiendita de recuerdos. Esferas navideñas de extraterrestre. Muchos imanes de extraterrestre. Pines, espejos, parches. Todo extraterrestre. Es bastante, bastante grande la tienda. Sí, está divertida, la verdad. Miren las gorras, los rompecabezas, libros, playeras, vasos. Todo para que le lleves un recuerdito a tu amigo o amiga aficionado de los alienígenas. Compramos unas antenitas de extraterrestre. Como buenos turistas que somos. ¿Qué tal, eh? Ok, vamos al siguiente. Para nuestro siguiente destino tenemos que seguir las patitas de extraterrestres. Sigamos, sigamos patitas de extraterrestres por doquier. Para llegar a Spacewalk. Esa atracción, escuchamos cosas buenas sobre ella. Vamos a checarla, vamos a verla. Claro que sí, un extraterrestre nos da la bienvenida. Pase, pase a la caminata espacial de los ovnis de Roswell. Oh. Uuuh, este se ve misterioso. Uuuh, cuesta 5 dólares cada entrada. De igual manera, miren, brilla en la oscuridad. Es un buen souvenir. Se incluye una estampa gratis. Y vamos, el brother de la entrada nos dijo, sigan el rayo abductor del ovni. Así que lo haremos, ¿ok? A ver, ¿qué nos encontramos? Oigan, este está muy bueno, muy divertido. A ver, el otro era más para aprender. Como sobre la vida alienígena y evidencias y demás. Este es más para las diversiones y para tomar fotos y grabar videos. Esto es un alienígena. Está atrapado. Necesita ayuda. Oigan, este sí, te hace entrar en otra dimensión. Estoy confundido. ¿Estoy vivo, en verdad? ¿Me he transportado a otro planeta? No, el efecto visual aquí está cool, cool, cool. Estoy flipando. ¿Por qué no me comí una sopa de hongos misteriosos antes de venir? Hay un alienígena atrapado por arañas. Yo te salvo, amigo, yo te salvo. Nos está viendo. ¡Corre! ¡Vámonos! A ver, apuestas, apuestas, ¿qué será? Creo que es una tienda de recuerdos. Pues a ver, esta es una tienda de souvenirs bastante ñé. Pero por aquí se entra a otra atracción que se llama el Centro de Fotos de Área 51. Cinco dólares de igual manera a la entrada. Es como un precio estandarizado para todos lados. Un alien con sombrero nos da la bienvenida. Y por aquí es la entrada. ¡Alerta! Está cool. Es como vaya lo que es. Un sitio para tomarte fotos. Ver escenarios alucinantes. Los extraterrestres. Ya hay varios escenarios, vean. Los extraterrestres viendo la televisión. El extraterrestre esperando a que se cocine su carnita. Nadie llegó a la fiesta de cumpleaños de ese pobre extraterrestre. Este pobre alien está siendo inspeccionado por malvados humanos. Este otro alien se está quemando en ácido. Ah, este extraterrestre está en la pediña. El bar de los aliens. Perros extraterrestres. Cerebros extraterrestres. Un extraterrestre llamando a su madre para que le preste algo de dinero para poder comprar un cinturón. Bueno, cinco dólares que valen la pena. Y por supuesto en la ciudad alienígena hasta los lugares de comida rápida tienen que adaptarse a la temática extraterrestre. Vean aquí el letreo de Dunkin Donuts y Baskin Robbins siendo sostenido por un masivo enorme extraterrestre. Y no solo eso, sino también el McDonald's. Vean eso. El McDonald's con forma de disco volador de ovni con aliens ahí en la entrada. Por dentro también está todo tematizado como del espacio. Está bien, bien cool, bien bonito. Del McDonald's quiero hacer un video completamente aparte. Ya saben que me gusta hacer videos de comida rápida, sabroso, suculento. Siento que sería un buen video, así solito. Entonces espérenlo en estos próximos días. El video únicamente del McDonald's que sí está muy cool, está muy chido. Y me encanta, me fascina como las grandes compañías se adaptan a la situación alienígena. Porque si la gente viene a visitar Roswell por eso, pues hay que adaptarse. Hay que modificar la imagen convencional para encajar y hacer a los clientes felices. Ay, miren, en este parque histórico encontramos algo interesantísimo. Y antes de empezar con esta sección, recalco que todo esto es mera especulación, ¿ok? Es lo que la gente dice. Este es un parque hecho en memoria de aquellas personas que han servido al ejército, ¿ok? Como a los veteranos, es en respeto a ellos y ellas. Bueno, pues se dice que usando uno similar a este, ¿ok? No específicamente este, pero uno del estilo. Fue que se derribó al ovni que pasó por los cielos. Porque sí, la cantidad de teorías que escuchas aquí sobre el suceso de Roswell 1947 son muchísimas, de verdad. Y una de ellas dice que una dependencia del ejército de Estados Unidos se encarga de derribar objetos voladores no autorizados. Esto puede ser cualquier nave militar de algún otro ejército para disminuir riesgos. Y también se dice que explícitamente se les da órdenes a los soldados del ejército para dispararle a ovnis que estén pasando aquí, que estén curioseando. Y que justo con un cañón similar a este de este estilo fue que se derribó y por eso todo este suceso alrededor del misticismo de Roswell. ¿Ustedes qué saben de este tema? A ver, si hay alguien viendo el video que sepa mucho el tema y quiere compartirnos, de verdad. En los comentarios más que bienvenidos para que todos sigamos aprendiendo. La noche ha caído y es hora de ponernos vivos a ver si vemos algún ovni volando por ahí. Oigan, está bien curioso. Hemos estado conociendo a varios locales que nos han platicado que han visto ovnis. Como que es un hecho aquí que todo el mundo está viendo así, alertas. Y nos han incluso mandado fotos. Bien, estas de acá. Esta en particular me gustó porque el carnal que nos la estaba enseñando me dice, mira cómo la tomé, va moviéndose en eso de la nada. Boom, era tanta la luz que se alumbró todo el panorama y sale la foto toda blanca. Y luego dice, mira luego cómo seguí tomando fotos y se va y eventualmente desapareció. Vaya, vaya. Y así como él hemos conocido a varios, de verdad las personas en general aquí yo me imagino que son muy creyentes del tema de los extraterrestres, de la vida allá afuera y que prometen haber visto algo. Vistazo a qué tal este motel, el Roswell Inn. Hagan sus reservaciones terrícolas. Te da la bienvenida a un aliencito. Pues salimos de la ciudad como para tener cielos más despejados y ver si podemos ver algún ovni pasando, lo que sea, pero no hemos tenido suerte. Vamos a seguir dando la vuelta. Si llegamos a ver algo ahí se los grabo, la verdad lo dudo un poco. Pero ha sido una buena experiencia. Ha sido bueno venir hasta acá para ver la ciudad de los aliens. ¿Ustedes sabían de la existencia de esta localidad? ¿Sabían del suceso, del acontecimiento de Roswell? Diría que está interesante, pero considerar para visitar que realmente sí es muy pequeño. ¿Puedes ver lo principal en un mediodía tal vez? Quedarte más de un día en esta ciudad diría que es muchísimo. Y quedarte ya dos, tres días así viniendo de turista diría que ya es demasiado, incluso un error. A mí la verdad me ha gustado la experiencia, se puede decir, se puede afirmar. Hemos visitado la ciudad de los aliens. Gracias por haberme acompañado. Quien sea que nos esté viendo allá afuera, comuníquense por favor de manera amistosa. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.